Ya hablamos con la ingeniera Rosa Jimbo, quisiéramos conocer, digamos, ¿por qué la gente o la ciudadanía o los pacientes reúnen irse a un hospital? Porque los médicos dicen que yendo al hospital ya no va a salir en una funda plástica, que no va a tener la ocasión de que la familia esté con él, que le acompañe nada. Entonces, los médicos, yo creo que también para tener clientes dicen eso, que la gente no va a ir a los hospitales. Y la gente ha optado por no ir a los hospitales porque les considera los hospitales un centro de contaminación. ¿Pero usted ha seguido yendo? No, yo sí voy, pero voy al área limpia, no voy al área de COVID, porque en el 10 de Río Bamba está separado el área de COVID con el área limpia. En todo caso, la sugerencia es mantener, digamos, los protocolos de bioseguridad. Sí, mantener los protocolos de seguridad y, como dijo, una autoridad de la provincia, el que quiere vivir, cuídese. En todo caso, esa es la responsabilidad de cada quien. Por supuesto, el que quiere vivir, cuídese. Gracias.